hola mis amigos pescadores espero se la estén pasando muy bien el día de hoy hoy estamos en una presa muy especial para mí esta es la presa a la cual yo vine por primera vez aquí en méxico y con esta preciosa persona fue la primera persona que me trajo a méxico en realidad tenemos memoria tenemos tenemos historias tenemos memorias en esta presa memorias muy buenas de la pesca que hemos vivido y pues me quiero tomar el tiempo para introducir un nuevo lodge que apenas cuánto tiene este noche ya tiene algo de tiempo pero digamos que como que tienen un par de años que le dieron un giro es el lodge que es propiedad de la cooperativa del pueblo y si bien si tiene algunos tiempos como tú viniste ya existía pero digamos que estaba manejado de manera más más básica más como tradicional más tradicional o si más básica entonces ahora ya tienen como un par de años dijeron sabes que vamos a ponerlo al nivel al nivel de los lodge de los demás de los de lo mejor exactamente porque estamos parados en un muellecito o en un botadero que yo no he visto en ningún otro lodge aquí en vacurato que ahorita que veníamos llegando y digo no tenemos que grabar aquí porque esto no se ve en ninguna otra presa llegamos anoche nos atendieron muy bien el lodge está buenísimo una ver está muy tiene una vista excelente los cuartos están muy bien los baños están excelentes todo lo que un pescador necesita y más todavía yo creo que es como que yo para venir a vacurato me quedo dormir aquí en orilla del lago y estoy bien pero con estas acomodaciones que nos tienen acá mis felicitaciones para el lodge de la federación han hecho un excelente trabajo nuestro amigo narling se la está rifando como como él está manejando este lodge así que muchísimas gracias a ellos por invitarnos y hacernos participar de la pesca hoy igual proveernos a alguien que nos lleve a pescar proveernos una lancha pues esperamos que las lovinas se dejen agarrar hoy día traemos un reto muy interesante más al ratito les explico pero por el momento vamos a pescar hermano que dicen que están vueltas locas bueno aquí les voy a platicar de reto el reto consiste en que vamos a estar haciendo un mini torneo entre el viejo jorge acosta josema que está aquí el viejo saluda josema saludadores y nuestro guía como se llama félix félix ahí está el perdedor o los perdedores porque sólo tiene que ver un ganador van a tener que donar un regalo de aproximadamente 100 dólares de valor ya sea un carrete una caña señuelos algo que tenga un valor grande ya sea de sentimental o material vamos a tener que donar ese es lo que sea el regalo al ganador y el ganador lo va a sortear en el canal de él para los suscriptores así que hoy vamos a estar como pescando yo voy a estar pescando para ustedes y quiero ganarles a estos viejos para que ellos me den 100 dólares en cualquier cosa ya sea un carrete una caña señuelos lo que sea una gorra afirmada de jorge acosta imagínense una gorra de fácil 5 dólares 5 dólares y vales al menos ya pueden poner un museo se pueden ganar un gran amigo esa no no sé esa gorra m suerte y a pescar se ha dicho estos viejos no han hecho una introducción y yo ya voy a empezar a pescar no puedes te acuerdas el plan que hablamos anoche félix nada más no le digas a estos viejos bueno según los reportes ahorita las lobinas están relativamente bien cerca de las orillas comiendo carnadita no muy grande cerquita la orilla dijimos y pues ahí está la primera la pesamos o qué no como tercero ahí está la primera señores primera nos vamos cambiando de frente hacia atrás mientras vas sacando uno pudiera hacer que sea más parejo el que saque de enfrente pesable no pesable de digamos de libras para arriba o dos libros y media porque no que grande estaba esa estaba como de dos libros esa grande para georgia brinco diera sacar una de esas en georgia en top water en enero como esa no 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 nosotros la agarramos no hombre no llegan a una libra viejo no andes con cosas segunda que gordas están estas lobinas quiero esa que te salió ahí en ese árbol estaba en ese árbol esa esa estaba en un nido en esa ramita un hombre estaba chiquita está bueno está pesable eso es la que te va a quitar de ahí de la punta no 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 lo sabe lo hombre sabe vente chiquita pesable no no pesa claro que pesa claro que sí sáquete de aquí o bueno o no la pesas y no la metes a tu bolsa pues quiere seguir en la puta si quiere seguir en cero no con esta de ahí atrás le voy a estar sacando todo te dejo bueno ahí está la primera señores ahí está la primera señores miren eso ya pegándole a las dos libras oh está más gorda de lo que pensaba mira José ah tú oh dos dos catorce dos catorce no andes con cositas dos catorce casi las tres libras tiene trucada la báscula José ok casi tres libras dos catorce señores las voy a anotar porque a esto no les confío nada bien ahí se va adiós quiero darles una invitación y un anuncio muy grande para todos ustedes que viven aquí en Estados Unidos como ustedes saben ya estamos en plena temporada de torneos de pesca de lovina y uno de los torneos más grandes de aquí en Estados Unidos es la Copa Red Crest que este año se viene hasta North Carolina en la ciudad de Charlotte ahí los voy a estar esperando yo el torneo va a ser del 8 al 12 de marzo yo voy a estar ahí el 11 y el 12 voy a estar en la feria de pesca o la exposición de pesca igual voy a estar dando un seminar a las 2 y media de la tarde los dos días ya sea el sábado o el domingo ahí los voy a estar esperando señores no se lo pierdan es un evento totalmente gratis el estacionamiento es gratis la entrada es gratis van a haber muchos sorteos incluyendo una Toyota Tondra la última vez uno de los muchachos se ganó una televisión de 56 pulgadas si no me equivoco muy buen premio que se ganó como les digo va a ser un evento familiar muy divertido ahí los espero señores muchísimas gracias y ahora sí a disfrutar el video ¡Pum! se le nota que no ha pescado en dos semanas en dos meses no pesco el de noviembre hermano ¿qué quieres? ¿qué quieres? oh esa pesa pesa ya vamos a ver vamos a ver si llega a las dos libras ya pesa pero ey el ganador escoge lo que tiene que donar el otro o qué pero si vas a ganar ¿de qué te preocupas? no dijiste que ibas a ganar yo siempre digo que voy a ganar ¿y entonces? no significa que realmente vaya el tiro este hasta los guías le dijeron lo hice perdió yo le dije ¿sabes qué? si son machos te los doy porque saqué la primera ¿no? como de cuatro libras así bien buena y no hay que llevarla que no sé qué así llevemosla que no sé qué oh holo sácate una sácate una no la cámara ¿es esta? sí no hombre ¿para qué? ¿para qué? esa es una nueva regla nueva regla la regla está prohibida no es cierto no es cierto no hombre holo no hombre ya vete a escoger lo que quieres de mi caja una volteadita para atrás Jorge no mentiroso yo lo grabo quédate métela métela y ahorita se toman fotos señores ahora sí vamos a pesar algo decente entonces ¿cómo va la cosa? todavía sigo perdiendo ¿qué has pesado? una de 2.14 claro que vas a perder ok yo llevo 6 y feria 6 y medio yo creo ajá tú vas ganando ajá pero sacas una de 7 claro ok eso ocupo ya está pues una de 7 somos unos 8 pensad lo sé híjole guayama lo que no sabe es de utilería el bote que tenemos en el podcast ajá igual a de ayer o logrón yo no la vi porque estaba en el reflejo pero buen chapa con el señuelito con el señuelito pedorito mira y se salió ahí en el net ahorita la peso primero que nada gracias a Jorge y a Josema por agarrar mis cámaras y grabarme estos viejos son una belleza señores si les contaste no ya no quiero nada vente Félix tú y yo somos amigos ahí están señores miren esto ok vamos a empezar vamos a perder mucho tiempo porque estos amigos ya hicieron la como se dice cuando cuando se ponen de acuerdo dos para ganarle al otro ponerse de acuerdo dos para ganarle al otro pero no hay un término la conspiración alianza ya hicieron la alianza sinaloense señores ahí está mira 315 no, 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 no no, no, no bajó mira ahí está 4 4 no andes con cosita 4 4 libras señores es que está gorda está cortita y gorda nadie ha sacado 5 todavía no, no la tuya estaba casi 5 ¿no? 4,14 la de Jorge no, la mía fue de 3 no, la mía fue de 3 3,2 no, la mía fue de 3 no, la mía fue de 3,14 no me acuerdo se convirtió en robalo ya llevamos 3 pesables una más señores esta está pesable también a ver con esta completo mi cuota de 3 lobinas llevo una de 2,14 una de 4 libras y esta vamos a ver aquí tengo el de la policía nacional civil 2.15 espérate 2.15 2.15 ahí está el peso yo creo que esto me pone a mí en ventaja ¿ya pesaste 3? esta es la 3 tercera ahí está bueno ya sacaste más de 2 sacaste un montón llevo varias pero pesadas llevas 2 pesadas llevo 3 el viejo y pesadas llevo 3 yo también ahora estamos tratando de incrementar la talla porque mis dos más chicas no son ni de 3 libras son casi 3 libras 2.15 y 2.14 y pues estoy tirando este swing bait que nada muy muy bien y pues debería de llamar una mordida un poco más grande de lo normal miren está del tamaño de mi mano como unas 6 pulgadas más o menos estamos como a 20 pies estamos tirando a lo profundo y jalando el señuelo arriba de ese arroyito vamos a ver si cae algo acá ¿esto también? sí de una que saque ya que lo está molestando no molesten a Félix no sé está buena sí está más o menos mira mira como puso la caña el Josema no pues todavía viejo la tienes ahí atravesada está hambre no llores ahí va ahí va ahí va se metió a la pelea del lado está grabando mira 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 como viene mira 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 ¿qué te parece el swing bait ahí de striking adentro miren 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 justamente donde tiene escúpenlo tanto que lo quiere un swing bait azul y blanco y negro ahí está señores miren chulada 4 libras debería dar 4 aquí el IRS está enfrente déjalo 4-2 4-2 4-2 hey se está poniendo cerrado esto Josema y yo creo que íbamos casi idéntico va parecido idéntico idéntico yo creo que sí mano una más de este tamaño yo creo que le va a asegurar el gane para Josema o para mí o que nuestro amigo Jorjito pegue una de 8 o 10 libras que es muy común para el viejo estar ahí sentado tranquilo último tiro 10 libras ahorita sale hermosa de vacurato wow miren esa panza adiós chiquita chula bueno señores ya estoy de regreso en casa y tengo muy buenas noticias gané el reto señores disculpe que no pude hacer un outshow ese día salimos bien rápido del lago y ya no pude hacer el outshow igual Jorge no tenía las cosas listas ni Josema tenía las cosas listas para entregarme pero tengo buenas noticias antes de viajar de regreso de México Jorge y Josema me dieron este montón de cosas para ustedes señores ellos cumplieron con su palabra y miren primero va a ser les voy a mostrar esto de acá que es la camisa personalizada de Josema esta es la que él usa en sus torneos o bueno usaba en sus torneos autografada por él también ahí está su firma está la gorra también esta es la gorra de Josema ahí está su firma y entre Jorge y Josema me dieron un montón de señuelos muy muy buenos de muy buen valor creo que solo este vale como 40 dólares más o menos y me dieron dos de ellos y aparte de eso miren esto viene con la firma de Jorge Acosta aquí viene un señuelo más también este viene de Jorge Acosta firmado por él igual Josema me dio un montón de plásticos de color bait y lo único que tienen que hacer para ganarse todo este paquete literalmente uno de ustedes se va a ganar todo este paquete lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram seguirme aparte de seguirme denle like a esta foto que está aquí una vez que le den like y comenten en esa foto ya están participando en el sorteo de este paquete que se lo voy a enviar a cualquier lado del mundo así que el ganador lo voy a anunciar en un mes del día de hoy estén pendientes lo voy a anunciar en mis redes sociales en Instagram y lo voy a anunciar en YouTube también muchísimas gracias otra vez señores y nos vemos en el Red Crest este fin de semana adiós mira eso mira eso